¿Cómo está haciendo el venezolano para comprar los útiles a los chamos ya que dentro de pocos días comienzan las clases? Empiezas a caminar mucho, a preguntar y en la librería realmente no consigues nada. Te tienes que venir a estos sitios a buscar y cuando te das cuenta son precios que bueno, no sé si son precios reales o abultados, pero tienes que de una u otra manera, deja inclusive hasta de comer, empieza a mermar ciertos recursos para poder lograr comprar. En mi caso compré un cuaderno que cuesta 15 mil bolívares y generalmente usa de dos a tres cuadernos en el transcurso del año escolar. ¿Qué estás haciendo para comprar los útiles a tu chamo? Bueno mi amor, ahí llevándola, sacando de donde se puede. ¿Cómo están los precios? Ni siquiera averiguado, no quiero ni saber. Ahorita pariendo, estamos pariendo, no hay, está muy caro, hay que caminar, porque si te metes en un solo sitio ahí te vas a quedar pegado. Bueno mi hija, buscando presupuestos, preguntando los precios, para uno acotarse para ver si puedo comprarlo muy caro, todos los útiles escolares. Demasiado costoso, uno tiene que ir de sitio en sitio preguntando los precios. Mucho más accesible que las librerías, por lo menos aquí, puedes encontrar las libretas de una línea, doble línea, cuadriculado en 14 mil o 15 mil bolívares. En las librerías las puedes conseguir en 18, 19, los cuadernos están en 5, en las librerías las puedes conseguir en 7, en 8 mil bolívares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!